¿Quién iba a pensar? ¿Quién me iba a juiciar? Y que algún día yo diría... Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer Que en verdad existe, que estoy alucinado No hace falta ver tu sala pa' creer Que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita Esos olitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 ¿quién lo creería? Que yo me enamoraría así, así Y es que por ti me adoro que sea niña Y la voz que me ha cambiado Si le has dado color a mi vida Definitivamente es lo que enamoraba No hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Que ella es, que ella es, que ella es Realmente el amor de mi vida Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer Que en verdad existe, que estoy alucinando No hace falta ver tu sala pa' creer Que ella es el ángel que Dios me mandó Que me cuidará Y es que esa carita Ese pelo, esa cinturita Esos olitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 ¿quién lo creería? Que yo me enamoraría así, así Y quiero que el resto de mis días sea junto a ti Mi vida junto a ti Mi mundo junto a ti Todo, 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 todo Mi mundo junto a ti Que te quedes aquí conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer Que en verdad existe, que estoy alucinando No hace falta ver tu sala pa' creer Que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidará Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita Esos roditos tan bonitos Esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 ¿quién lo creería? Que yo me enamoraría así Y hizo falta ver tus alas Para saber que eras el ángel Que Dios había enviado para que me cuidaras Y existe determinada A ver, como la he encontrado